Segundos apenas arranca los competidores, la largada es un poco mala para Mr. McFadden, se queda en el último lugar pero rápidamente viene a buscar la competencia, ataca Powerline por el centro y se va al primer lugar, por dentro ataca Mother Tail y Mr. McFadden se recupera y viene a buscar la carrera. En el cuarto viene apareciendo Eibot, más atrás intenta meterse en la pelea Tujuhel y se quedó el 8 Mayor Key en la última colocación, Mother Tail con Jairo Rendón está en punta, trae cabeza sobre Mr. McFadden que está en el segundo lugar, en el tercero Powerline, en el cuarto viene apareciendo Eibot, más atrás intenta meterse en la pelea Tujuhel mientras que el 8 Mayor Key está último, 23-4 el parcial para los primeros 400 metros, Powerline por fuera, por dentro Mother Tail por el centro Mr. McFadden, pelea en la primera colocación, en el cuarto la expectativa aparece Eibot, en el quinto intenta mejorar Tujuhel que está en los últimos metros, en los últimos lugares, por la parte exterior de la cancha Powerline por el centro intenta meterse en la pelea Mr. McFadden, por dentro Mother Tail pelea en el primer lugar, en el cuarto aparece Eibot en 46-4 el parcial para la media milla, Powerline toma el primer puesto, saca un cuerpo de ventaja, ataca Eibot y Mother Tail está en el tercero, Mr. McFadden está cuarto cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, domina Powerline, Eibot está en el segundo, en el tercero lo pelea Mr. McFadden junto a Mother Tail pero se escapa el alazán, el ejempar Powerline con Ángel Rodríguez, ventaja de 5-4, en el segundo Eibot, en el tercero aparece Mother Tail peleando junto al ejempar Mr. McFadden pero que va, les va a ganar galopando Powerline, el de Gillian Andresen con Ángel Rodríguez ganó Powerline número 6, el segundo es para el 10 en la raya Tujuhel, tercero Eibot, cuarto para Mr. McFadden, quinto Mother Tail, último Mallorquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!